¡Siete, ocho, nueve y diez! ¿Listos o no? ¡Allí voy! Luna es una niña alegre y con un carácter un poco a veces fuerte, pero sin duda alguna yo la describiría como alegría. Hola, me llamo Luna Valentina y tengo nueve años. A mí me gusta jugar con mi tablet y jugar con mis juguetes. También contar un cuento de terror y de fantasía. Jugar a las muñequitas, peinar a las muñequitas. Yo tengo dos mascotas, el gato se llama Sky y el perrito se llama Picolina. Y con las picos me gusta jugar con su huesito. Y con Sky jugar con la cuerdita y que siga la cuerdita y también la acaricio. Con mi familia me gusta jugar juegos de mesa, comer juntos. Con mi papá me gusta ayudarle al taller, acomodar sus herramientas. También ver videos y también juego un ratito con mi papá a la doctora y a ser veterinaria. Con mi mamá me gusta, bueno, limpiar y también lavar los trastes, ayudarla. Y también hacer pastelitos y ayudar a cocinarle. En casa de mi abuela los domingos jugamos, también platicamos, desayuno. Y juego con mis primos y mis primas, traigo juguetes y vemos un ratito en la tele. Mis mejores amigos se llaman Owen, Estrella, Melanie, Yamilet y Getsemane, Mixi, Gretel. Yo ayudo a mis amigos a leer a mi amiga Estrella. Le mando cartitas de mejores amigas. Mis amigos son importantes porque convivimos juntos y también jugamos juntos. Me gusta contar chistes. Les voy a contar un chiste. Que es una caja en un gimnasio. Se hace fuerte. Las personas que heredan un gen que ha sufrido una mutación genética específica que provoca una displasia ósea, tienen acontroplasia, uno de los muchos tipos de talla baja. Aunque lo más notorio de esta condición es que las piernas y los brazos son cortos, también afecta a otros muchos huesos del cuerpo. Esta condición no afecta a la inteligencia de las personas ni su capacidad para hacer actividades. Sin embargo, les es difícil usar cosas de la vida cotidiana como sillas, baños, escalones, camas muy altas, entre otras cosas. Por esta razón es muy importante apoyarlos con espacios adaptados que les permitan el acceso a todo lo que necesitan y así puedan llevar una vida independiente. Cuando veo a alguien con acontroplasia me hace emoción porque yo pensé que era la única, pero hay más. La acontroplasia es una condición de que te quedes pequeña, es muy difícil bajar cosas del que está más arriba y mi papá o mi mamá me ayudan a bajarlo. A mí me gustaría para Luna que el mundo fuera más incluyente para que en la sociedad ella pueda tener más ventajas para hacer más fácil su caminar. A otros niños y niñas con acontroplasia les diría que podemos hacer cosas increíbles y además que no son los únicos. Me alegra que conozcan mi vida. ¡Adiós!